¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando y gravity. Y dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mueve esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son maledillas y otra vez pa' que dancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jackal in Ari. Every way me go, me never left for a tallie. You say that me stoke me at the ram dance man. Rame it in a dance, all in a in a nishana. You never know, say that me stoke me at the boom shop. I take my never lay down flat and I want to go a boxer. You say that me Yankee, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say that me stoke me at the slam. I like you boom boom girl. Take the man to see, say that me stoke me at the bar down the lane. I love you boom boom girl. But you still see. Nunca se deja ver. No sabe disimular. Tiene lo sucio y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Joby lo que quiere es pescar. Esta puesta pa bellaquear. Yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que esto está a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los panties mall Una pa' no aguantan presión y la tienen bloqueada Eh, un par de psychos toqueada No breguen la calle, pero está vaqueada La baby está muy dura, pa' mí que está vaqueada Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Queda en mi cama Se vuelve un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Desde Maula Sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen oces El contacto tiene oces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Apartarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel La tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso Que se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Me siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue, dime, ¿lo va a volver a Bad Bunny? Bastino, ¿qué? Me sigue, la presión, J-Co, J-Cortez. J-Co, J-Cortez. Bad Bunny, na, na, na. Bad Bunny, J-Barbie. J-Cortez. No va a ser usted. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja, oasis. Oasis. La trinidad. Mi mujer me estaba llamando. Digamos. Digamos, b kln shub, b..." Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y Z está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Z está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Oh, oh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te he tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a su tía ya llevó a la querella Ya no me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba antes que fueran las doce Llegó la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Hoy tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Es seguro que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche la molesto y arreglamos Llegamos Dañamos Peleamos Nos arreglamos No mantenemos en esa pero nos amamos ¡Ay, vamos! Añamos Dañamos Yo pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, the business man, que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese, Mosty, pool nene, que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business, one, two, three, let's go Let's go Nos peleamos, nos arreglamos, nos manteníamos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. Nena, nena, tranquilícese, J Balvin, the business man, que en la calle a nadie ve ser. Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese. Mosty. La calle, rompiendo el bajo, nena, tranquilícese. La calle, rompiendo el bajo, nena, tranquilícese. Y ya está. You know. Masivo. We run the world. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo. Grito. Su. Y esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa pasar la calle. Su. 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 Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa bailar lo caliente, de pal y de frente. No favorece el sol, porque el calor no puede estar mejor. Su. 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 Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste. Que me tiene loco, está soltura. Ese movimiento es una dulzura, uva. No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera. Aquí cabe, tú el que quieras. No lo pare ahora, dime. Oh, eh, oh. Mano arriba, no la dejé. Su. Oh, eh, oh. Se que mata las manos en esa escena. Ligida llegando de Aruba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando en limboa. Me barizas puertas en la esquina. Y el paleo se nacido, no llegan por el ritmo. Por el ritmo. Yo te cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear. Pa' pasarla caliente con toda mi gente. ¡Síguelo! No favorece el sol, tu bronceado y el calcielo. No puede estar mejor. Su. Su. Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear. Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente. Lo favorece el sol, tu bronceado y el color, Hm?' Eating fun Su 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 Ma Ma Massivo Ma Ma Massivo Daddy yankee, yo Ma Masivo Ma Ma Massivo Ma Ma Masivo Daddy yankee! Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella le gusta cuando bajo down, down, down En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando bajo down, down Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to round Que me quede otro round, tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado, yo te he observado No aguanta, se adapta, me dice No quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches hay yo la que define Todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando bajo down, down Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue ahí y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' quedar En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que bajen es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A mí me gusta cuando baja down, down Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Anita Yeah, baby, man Yeah, baby, man Yeah, 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 yeah Let's go Sky rompiendo Rompiendo el bajo Man down, man down Yeah, baby Si supiera que soy yo contigo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece al deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Te diré mi secreto Algo a cambiar el libreto Porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco, enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres? ¿O me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes Que me amas Que me amas Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Como no Desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Baby déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando Que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llego el tigre W A cumplir tu fantasía Se sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Si supieran que me gustas Tantas Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta Con ser su amigo Y para mí es un castigo Del que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no Desearla Eh Nunca se deja ver, no sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, ey Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Eh, si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor Eh, se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el port Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Eh, un par de psycho estoquea' No breguen la calle, pero está vaquea' La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, mala como entera Nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre la verán pa' que ella siga Eh, eh, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la cinco doce Como la cinco doce Me la como entera Y nadie se entera Con par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve a mí Ella se vestía y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Él demó la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, oh Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, oh Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no, oh El contacto tiene oce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Dímelo volverá, Bunny Me sigue La presión Yoyco, yoyco el tren Yoyco, yoyco el tren Oasis Team Babbony Na 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 Babbony, J Balvin Bad Bunny, Balba J C UTE No va a ser UTE Bad Bunny, Balba ¿Me sigue? O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja ja Oasis Oasis La Trinidad ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Hey Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Darí pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say to them, me scoop me at the ram dance, man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say to them, me scoop me at the boom shop I take my never leave down flat And I want cardboard box You say to them, me yankee I go reachin' a hitbox Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know, say to them, me scoop me at the ram I like you boom boom girl Tick them on the scene, say to them, me scoop me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl Let me see him Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se vista es por Tiene el booty aquí, pero usalo pa' anti amor Luna pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psycho estoquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Mala como entera, nadie se entera Un par de amigas Con un par de amigas Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco se llueve ahí Ella se ha vestido y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di y en todas las voces Preguntan y dicen noces De contacto tiene goce Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mataron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busca un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la veo no le hable de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Un par de amigas Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo, galvin Bad Bunny Me sigue La presión J-Corg, J-Cortez J-Corg, J-Corg, J-Cortez O asistín Bad Bunny Na 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 Bad Bunny J-Barbie J-Cortez No va a ser usted Me sigue O no me sigue todavía Yo creo si Masi vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir Que fué Oasis, la trinidad Tú mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regó Ua Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando Ua Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, yo estaba blanco ferreando Yo estaba blanco ferreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Eres la única que me llena Mi peco yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uy, a ver si Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robó Uy, yo estaba en la disco peleando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco peleando Uy, ah, oh, oh, oh Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero mi mujer Mami No me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Ahí va Nena, nena Tranquilícese J Balvin The Businessman Que en la calle a nadie bese Sky Rompiendo el bajo Nena, nena Tranquilícese Mosty Bull Nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchacho Ok The Business One, two, three Let's go Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Peleamos Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Nena, nena Tranquilícese J Balvin The Businessman Que en la calle a nadie bese Sky Rompiendo el bajo Nena, nena Tranquilícese Mosty Yeah, yeah, yeah Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tenerlo suyo y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal J lo que quiere es pescar Esta puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como a la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si la mirada mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando se ha visto el amor Tiene el booty aquí Pero usa lo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh Un par de psycho estoquea' No breguen la calle Pero está vaquea' La baby está muy dura Pa' mi que está hackea' Eh Siempre a la vela Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como a la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Si Llaman pa' que yo la pruebe Y Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestía y yo la desvestí Que si Nunca dice no Siempre dice si Cuando quiere bailar Del dembow la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega' la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y En todas las voces Preguntan y dicen no Ses La contacto tiene oce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privados pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y Yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Como la 512 Como la 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera Siempre la velan pa' que ella siga Pa' que ella siga Pa' que ella siga Me siga Dímelo volver a Bonnie A ti no que Me sigue Me sigue La presión Yayco, Yayco el ten Yayco Yayco el ten Oasis team Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J Balvin Yayco el ten 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 Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis Oasis La Trinidad